Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión venir Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin Si tú quieres, nos vamos, en la cama nos encontramos Si altamente nos abrazamos, si altamente nos apretamos Si tú quieres, lo mejor, lo mejor de mí te doy Yo te acuerdo, soy feliz, yo solo voy a recibir Y poco a poco nos vamos regresando Lentamente nos vamos acercando Me acuerdo de él, se siente caliente dentro de tu piel Si tú me permites, yo sí puedo ser de tus sillas Cuando me mando por tu vida, me mando por tu vida Me mando por tu vida, me mando por tu vida Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión venir Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin Muchos errores en mi vida he cometido No creo que vuelva a fallar Me merezco otra oportunidad No te va a nie No te va a nie No te va a nie No te va a nie